Esta es la música del príncipe Sonido Imperial Azteca Leida, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande, en mi de consuelo Y le pido al cielo que sea para mi Muy grande, en mi de consuelo Y le pido al cielo que sea para mi Y le pido al cielo que sea para mi El más odiado, pero el más deseado Sonido Imperial Azteca Indicites En los Unidos ¡Ahí fue! Leida, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado en ti, pensando en ti Y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando se acabará mi sufrimiento Muy grande, en mi de consuelo Y le pido al cielo que sea para mi Muy grande, en mi de consuelo Muy grande, en mi de consuelo Y le pido al cielo que sea para mi H-Mix es Imperial Azteca El Recuerdo Amorilio Estupendo Amorilio Gracias.